Ten cuidado con el caramelo de banana, eh Ten cuidado con el puto caramelo de banana Que los caballeros Los caramelo de banana son traicioneros, eh Te lo digo porque una vez le dijo una chica Una vez le dijo una chica Mira, perdona Te dio un caramelo de banana Y me pegó, hostia Miedo Me dijo la chica Que te den por culo, eres muy atrevido Bobo Eso me dijo la chica, no De locos La chica me mandó la mierda, eres muy atrevido Me dice la chica Y me pegó dos guantazos, eh Para el lobby que me mandó En fin, es una mierda Así que la banana yo no la recomiendo, eh Está demasiado fuerte Anarco, ahora voy contigo, vale, guapo Y también con tu lazón Ahora voy con vosotros, vale Dame un momento porque os prefiero agradecer Como Dios manda porque es lo que os merecéis Bueno, Anarco, estás algo pocho, ¿no? Pero sí, también se lo merece Totem Efectivamente Hacemos un min game Sabemos dónde está el respawn de los totems Es muy importante, ¿no, gente? Vale Esto, por ejemplo, Anarco no lo puede hacer ¿Por qué? Porque le gusta el pictolín Bien, es un deterioro, ¿ok? Cuidadito Esto va a ser inmortal Es obvio, ¿vale? Es inmortal El killer sigue teniendo ruina Eso Un deterioro inmortal y ruina Está bien Imagino que llevará reparador Manita Que le activará ahora No tendrá rayo de terror Puede ser que esté viniendo No, no tiene manitas, ¿eh? Chicos, no tiene manitas Confirmado Toten de fuego, Lauta Vamos con todo, Lauta, ¿eh? Vamos con todo Lauta Anarco, tu lazón Está ahí En cuanto acabe la partida Voy con vosotros ¿Ok? Para que respetéis un poquito, ¿eh, gente? Ahora voy con vosotros, chicos Os agradezco como lo merecéis ¿Vale? Bien El killer tiene que tener ruina Me extraña mucho que no Lo vamos a comprobar ahora, ¿eh? Efectivamente ¿Ok? Le hemos quitado inmortal Good job Totem Pero no es de fuego Y ahora mismo nos conviene el totem de fuego ¿Ok? Esto significa que por Ya que había un totem allí Por aquí Podríamos tener el respawn de otro ¿Vale? Podríamos tener No lo tenemos Podría estar en esta estructura Por temas de distancia Sin ningún problema O ahí O aquí Vamos a ver En este caso no ha respawneado Puede seguir respawneando aquí Son estructuras de totem ¿Ok? Aquí también Aquí atrás también podría respawnear Pero aparentemente No Ok Otro totem ahí Efectivamente Ha respawneado ahí Pero no es de fuego Esto implica que el totem de fuego Está hacia aquella dirección Posible totem de fuego aquí Sí Podría estar aquí No está Vamos a aprovechar y rescatamos Con lo cual Matamos dos pájaros de un tiro ¿No? Ok Rescatamos Aquí también puede estar No está Rescatamos al compañero Y encima Chequeamos el totem Ok Anarco Ahora voy contigo también Zai Y tu lazón De locos Vamos de una Si viene el killer Nos acaba de ver Nos tenemos que ir de aquí No se va a venir conmigo Esto puede ser un problema Esto puede ser Vale Va a tirar el poder Imagino Se la acaba de tragar Es un deterioro Pero yo no soy bobo Vete Vete Y no vuelvas Como la chica Cuando le digo que le he dado un caramelo de laimo Ok Me mandan a la mierda Y dicen que quieren un pictodín ¿Cómo estamos? Kiwi Te quiero Mira en cerdos Sí Ahora voy para allá A poquino Del tirón O en cerdos O ahí En medio del micap Chicos Aquí simplemente Utilizamos un poco Simplemente la inteligencia Obviamente El killer Está viniendo con las embestidas Nosotros nos cubrimos Con el lado de chapa Para evitar Este golpe Para evitar Este M Ok Lo hacemos bien Bien provocado Lo evitamos Y hay que mirar en cerdos ¿Vale? Reudi En cerdos ¿Dónde? Aquí dentro No ha responeado Aquí No lo tenemos Vale El killer No sé qué le pasa Voy a saltar Para que vea que estoy aquí Para que mis compañeros Efectivamente Reparen El gem La voy a hacer Vamos a saltar El killer Hace un big game Ok Saltas la ventana No Y ahora aquí Me voy a venir con la parte corta Para controlar un poco la chain Lupeamos juntos Lupeamos juntos Lupeamos juntos No nos despegamos de la estructura Me voy Y me vuelvo ¡Bug! Vale Lo hubiéramos stuneado Pero por el bug No Vale Por el bug no Y ya le jugamos un poco Vente para acá Vente para acá Vale Salta bebé Efectivamente ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que ocurre El killer está bastante pocho Milo ¿Qué pasa mi niño? ¿Todo bien? Joker Escuchó un rumor De que intentaste dar un caramelo Un caramelo de frutilla A una chavala Y te lo tiró a la cara ¿Es cierto? Sí tío Es cierto Pero porque Mandan los caramelo de Lymon Muchas gracias Joker Bienvenido hermano Ahora agradezco chicos a todos No está el tono ¿Todo padre Reutl Te quiere godo que Esos champiñones Que no lo pean ¿Dónde está el totem tío? Gente Hay un sitio Que me lo he saltado Hay un sitio Que me lo he saltado Y no sé cuál Gente Hay un sitio Que me he saltado De respawn Yo creo que va a estar En medio del maizal Va a estar en medio del maizal Bueno yo diría Que le va mal la partida Sí Anarco Guapísimo Ahora voy contigo también Lo he visto ahí Podría estar aquí también Aquí Aquí ya he quitado yo El de antes La estructura del medio Aquí también Sitio común de respawn No Aquí también Tampoco Pues mira donde estaba Me he saltado Un sitio allí Mientras he chequeado Me he saltado A algún sitio Camel Rusty Rusty Te quiero tío Eres un popo hermano Eh Cricklops Lonche de queso Muchas gracias por los polos Y aquí tenéis el canal Tengo 12 fichas Poquino Mira lo que va a pasar Mira lo que va a pasar En cuanto le dé Eh Mira lo que va a pasar En cuanto le dé al 300 Te cago la puta Que hay chispazos A ver Os quería mostrar los chispazos Chicos Es que os quería mostrar los chispazos Que después no sabéis Eh No sabéis como van los chispazos Que estáis pochete Vale Vale Eh chicos Primero que muere Ok Le he metido el 12% Mierda Mira lo que pasa ¿No? Se va Se va Me meto en taquilla Me curo rápidamente Y me voy de nuevo al gem Porque tengo otras tres fichas Seguimos jugando y seguimos loopeando Pero voy a salir de la taquilla así Disparado, ¿por qué? Porque sabe que voy a venir De nuevo al gem Y me conviene porque mis compañeros están Escucha de champiñones Aquí quería darle al 300 Aquí me estaba rascando la nariz Aquí me estaba rascando la nariz ¿Cómo estamos, Brandy? ¡Luis! ¿Qué pasa, guapo? Bienvenido, mi niño Otro 12%, ¿eh? Es que estoy... Me estaba rascando la nariz Vale, perfecto Mis compañeros se restablecen, ¿eh? Yo he encantado Yo he encantado De que mis compañeros ¡Esa es! Así se juega este jueguito Nos venimos Loopeamos juntos ¡Vete! ¡Vete y no vuelvas! ¡Ehm! Si quieres pillar a alguien fácil ¡Vete a otro lobby! Aquí está Reudicruediger Te recomiendo técnico Es una perfechota Te recomiendo técnico, hijo de puta Eh... ¿Algún modelador puede banear a Poquino? Eh... Guión bajo LTD, por favor ¿Alguien le puede meter un baneo? ¿Este chico es tonto o qué? Ah... Galaga Te quiero El jueves te quiero ver aquí Que es mi cumple, ¿eh? Guapa Chicos Ahora os agradezco, ¿eh? Dadme un momento Que ahora Os agradezco Ahora os agradezco No ha salido, gente Apuramos el jungle, ¿eh? Lo estoy destrozando en un jungle, Jin ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando en Devalerai, Kicho? ¿Qué? Una mierda pa' ti, hombre Una mierda Me estoy sacando la partida en un jungle, Jin Dos minutos lupeando en un jungle, Jin ¿Qué dice, Kicho? ¿Qué dice, Kicho? ¿Qué dice, Poquino? ¿Qué es Kicho? Agalab ¿Tú estás viendo lo que ha pasado? ¿Qué he tirado el palet? ¿Qué voy a agalar? ¡Júrame! ¡Cago en la puta! ¿Gente? ¡Joder, tío! Es que siempre me hacen igual ¿Quieren que lupea así, sabes? Sí, estoy llorando Sí Estoy llorando, sí ¡Júrame! ¡Aha! ¡Leri, no me lanza! ¡Espesito! ¡Júrame, guapo! ¡Chila! ¿Cómo estamos? ¡Chila! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡De una, eh! ¡De putos locos! Chicos, me he metido un lupeo ¿Habéis visto que sangre fría, no? Al saltar la ventana Herido Aguantándole Haciéndole los tres pasos Para ver que el killer avanza Lo hemos hecho bien Después se la jugamos Le hacemos el amago de paradinha Me voy Sí, sí Pégame otro hit Venga Pégame otro hit Cuidado que es el deterioro, eh Tiras el poder Y me quedo aquí Tiras el poder Y me quedo aquí Y ahora te tomo distancia Por este lado Me vengo Me vengo Porque me encanta venirme Bebé Y ahora levanto a mi compañero Y muy, muy rápido Así se juega, ¿no? Bien Con control Nunca abandonando Si es cierto Que si bien ahora estoy pocho No está viendo a nadie Pero Dime que no Dime que no ¿Qué pasa, Kevin? ¡Nedas, Kiwi! ¡Toni! ¡Let's go! ¡Chica! ¡Vamos, baby! ¡Qué partida, eh, gente! ¡Dios, qué partida! ¡Eh, qué puta partida, hermano! Y si no es por ese hit Seguimos lupeando, eh Si no es por ese hit Seguimos lupeando Es un deterioro Tenemos que saber jugarle, ¿no? Tira el poder Y nos metemos en estructura En loop Ahí somos fuertes nosotros ¿No?